Continuamos con más amigos de Reacción en Cadena y todos en casa alguna vez hemos sufrido de torceduras en el tobillo, contracturas, dolores musculares por el ejercicio o padecido dolores en articulaciones. Hoy queremos presentarles la mejor alternativa natural y sin efectos secundarios para combatir estos padecimientos. Green Marvel. Green Marvel es la pomada que reúne en su fórmula los ingredientes herbolarios antiinflamatorios y relajantes más poderosos del mundo y elimina dolores musculares y articulares, la inflamación y rigidez. Su secreto es que trabaja con tecnología de contraste, ya que al aplicarse va a generar primero una sensación de frescura y después de unos segundos comenzarán a sentir calor, ayudando a interrumpir las señales de dolor que nuestro cuerpo envía al cerebro. También contiene manzanilla, caléndula, aloe vera, entre otros. Green Marvel no es grasosa y no mancha la ropa. Si marcan ahora al número que aparece en pantalla, reciben tres unidades de Green Marvel. Si escucharon bien, tres unidades de Green Marvel al precio de dos. Tres por dos. Con Green Marvel, el poder de la herbolaria milenaria siempre estará de tu lado. Marquen ahora. Continuamos con más aquí en Reacción en Cadena. Agarra un mercado de derechos y entonces al rato ESPN con Star Plus y al rato vamos a estar en este juego. Podrá, ahora sí ya está Apple TV, ahora con la MLS con la que va a arrancar, pero perdón, pero más bien el ejercicio va para allá porque son los que para producir The Avengers, para producir Batman, para producir X, Y. Más bien creo que ellos se están adueñando del control de los contenidos y los contenidos incluye el mundo del deporte y los derechos del deporte. ¿Y quieres estar ahí? ¿Y quieres estar ahí con los grandes? No va a quedar otro camino. No va a quedar otro camino. Para allá vamos. Yo creo que sí. Más bien antes de que les lleguen a estos grandes deberían de hacer un camino distinto para protegerse de estos grandes, ¿no? Y si estos grandes son los que te van a dar la gran distribución, el caso de Apple TV, o sea, a lo mejor y la Alixcop que se va a ver por Apple TV, ahí es donde seguramente van a ver más un Chivas contra Galaxy en el mundo. Que Chivas, viéndolo aquí en México, en VIX. No, de acuerdo. Pero en este sentido y entendiendo el punto, veas, pero y el resto de tus partidos, ¿no? Como local, es que ahí es en donde existe la confusión para la gente, ¿no? Y que la gente a través, como tú lo dices de este termómetro de las redes sociales, dice, ahora tengo que pagar no solamente el internet y el cable, ¿no? O el satelital. También tengo que pagar cuatro o cinco plataformas para ver un partido de mi equipo, o sea, uno, ¿no? Cada quince días, además. No, no, y uno lo tiene una y otro lo tiene otra y así, o sea, es que esa es la discusión entre la gente, entre el pueblo, entre los que consumen. ¿1.600 pesos si quisieras tener la accesibilidad de los 18 clubes del fútbol mexicano? ¿1.600 pesos? ¿Solo de plataforma? ¿Mensuales? No, no. No, ya incluye, ya incluye el paquete internet y todo, o sea, en temas básicos, ya hicimos ya bien la cuenta, 1.600, 1.589 pesos, 1.600 pesos. ¿Eso qué incluye? Tienes, para poder pagar, para poder ver los 18 juegos de los clubes, o sea, los 18 clubes, para no perder, tenía un solo juego en la temporada. Para ver todos los juegos en una jornada, ¿no? Digamos. O sea, aquí la correa tiene que ser todo el torneo, y es lo que te costaría al mes, porque como tú lo dices, hay partidos que sí, oye, esta va ante la abierta, pero otra vez solo por VIX, que hoy es gratuito, pero en otro partido va por VIX. Que tengas que tengas FON, sí, sí, tal, tal, todos. 500, 1.800 pesos, no lo va a pagar nadie. 1.600, 1.600. Ahí me estás dando la razón de todo lo que estoy diciendo. Pero es lo que ya cuesta esta temporada, Fernando, ¿eh? Por eso. Es lo que cuesta ya esta temporada. Pero ojo, ojo. Son 1.600 al mes. Al mes. O sea, 1.600 toda la temporada, ¿no? Al mes. No, 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 es una locura, es una locura. Porque cuando si tú tuvieras una plataforma como, no sé, el Game Pass de la NFL te vale 1.600 el año. La Fórmula 1. 1.600 el año.